Soy Emilia del Carmen Este es mi primer viaje para otras tierras Fuera de mi país Y este es el edificio donde está el apartamento de ella O sea, de Holguita, la señora que me obsequió todo ¿Qué viene siendo? Pues alimentación, estadía Bueno, tengo que pagar un hotel, no tengo que comprar la comida Todo eso es un regalo muy bueno Esto es la entrada al subter Que se llama El tren y se llama subter Porque como es subterráneo Agarra eso que ya le pide de ver Y la devuelta ¿Cuánto le devolvieron? 300 Pero para que la apartamos de una así tenemos que usar la parte Póngala ahí, ¿cuánto hay acá? Está sechada, ya Pero tiene que tenerla Porque no le marca y le marca, ¿entiendes? No puede dejarla ahí, dejarla ahí Si usted le pone Tiene que estar pendiente que la flechita está para adentro Esta calle se llama Aguirre Y en esta calle hay un restaurante que se llama La Dignidad Donde ella me ha traído que es como lo más barato que se consigue por acá Claro que ella me lleva a muchas partes Pero un día le dio que porque viniéramos a almorzar Y llegamos ahí, a La Dignidad ¡Gracias! 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 Terminal Belgrano, por acá está la entrada al barrio chino. Ya me levanté, me bañé, me arreglé y estoy lista, es que para ahí me ponde el chino, pero yo no me acuerdo dónde es el chino, ahorita dice, sí, ya usted sabe, que no se haga la boluda, que usted ya sabe, yo sé dónde fue Ángel a comprar el queso y los panes, y me dijo, ese es un kiosco, ese no es el chino, entonces listo, fregada, porque no me acuerdo, no sé dónde es. Las autoridades sanitarias de Argentina reportaron este sábado la primera muerte por coronavirus en el país y en América Latina. Se trata de un hombre de 64 años, quien regresó a la capital argentina después de un viaje a Europa. Que hemos tomado una decisión en el gobierno nacional, que es dictar un decreto de necesidad y urgencia. Por ese decreto, a toda la Argentina, a todos los argentinos, a todas las argentinas, a partir de las cero horas de mañana, deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. ¿Hay algún tipo de fecha en el horizonte para el tema de los vuelos? No por el momento confirmado. Los vuelos están suspendidos desde marzo, desde el decreto de necesidad y urgencia que tomó el presidente el día 12, con excepción, por supuesto, porque es necesario traer a la gente que quedó en el exterior y que quiere regresar. Y ese fue el motivo de nuestra resolución prohibiendo la comercialización de vuelos que sean antes del primero de septiembre. Hola, hijo. ¿Cómo está? Nosotros por acá, pues, acá con la amiguita jugando parchís. Ese es el de entretenimiento en estas cuarentenas. Arruinándome a mí, no es que esté jugando. Arruinándola, viendo que a toda hora me gana. Sí, sobre todo, mija. Usted siempre te rigen las que yo... No, señora, yo no le... Yo sé que aunque muera de amor por mí, tendré que callar y soñar... A mitad de mayo ya sí pude conseguir el vuelo humanitario. Ya muy contenta, averigüé, pero tenía bastantes requisitos. Primero que todo, comunicarme con la embajada y con el consulado para saber si ellos sí me aceptaban. Y lo que primero me preguntaban era la edad, que si era adulto mayor y que si era medicada y que allá no tenía los medicamentos. Y conseguir una persona que me recibiera en Bogotá para cumplir la cuarentena. Pero sí, sí, gracias a Dios la conseguí. Y ya me tuvieron en cuenta, me tomaron el registro y listo para el 2 de junio. Ya tengo la fecha para salir. Adiós, adiós, Argentina. Si acaso te vuelvo a ver no sé cuándo, pero de pronto no pienso ni volver a verte. No, 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 no. Paramos de suba. Adiós, barriacito, que me acogiste en la cuarentena. Adiós, casita de luz, Elena. Ya, me voy pa' mi casita. Ya, me voy pa' mi casita. No, 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 no. Bueno, ya no. ¡Adiós Bogotá! Todos, yo feliz de llegar para volvernos a ver. ¡A mi mamá! ¡A mi mamá!